hola qué tal bienvenido a drtec tv con una noticia sobre el xiaomi redmi 7 antes que nada quiero tratar un poquito de este equipo que lo he dejado un poquito atrás pero es un equipo que se vendió bastante xiaomi redmi 7 es un equipo que no ha recibido mi 12 y de hecho hay una nota por ahí que no les he explicado más bien que no he dicho aquí en el canal ya tiene rato tiene como dos semanas espero tratarla con tiempo mañana hacer un vídeo bien dedicado como debe de ser por ahora si tienes un redmi 7 tienes que saber que android 10 ya está comenzando a llegar a tu dispositivo con una versión llamada 11.0 punto 1.0 qfl y m y xm con mi 11 obviamente como la capa de personalización y qué es lo que incluye pues muchas muchas mejoras como puedes deslizar desde la esquina a superior izquierda para activar la barra de notificaciones y desde la esquina superior derecha para activar con centro de control así que ya está activado cuando notificación está abierta puedes abrir desde la otra esquina para descargar bajar el centro de control modo oscuro optimizado el sistema ya no se hace blanca o negra la pantalla después de flashear y a la hora de desbloquear algunos casos muy estable basada en android 10 para notificaciones lo nuevo no sabes con las nuevas animaciones un poquito la pantalla ahora se enciende con una animación y el barra de estado tiene un tipo de gradiente en animación entonces si tienes un xiaomi redmi 7 y estabas esperando android 10 pues es cuestión de que esperes unos días más en lo que te quede termine de llegar esta actualización aunque lo más probable es que a muchos les llegue desde hoy en el transcurso del día si tienes un xiaomi redmi 7 puedes ir y revisar en las actualizaciones del sistema a ver si está ahí android 10 para tu equipo en cuanto a mi 12 pues repito mañana tratar el tema un poquito más a detalle si quieres estar aquí activa las notificaciones y no te pierdas de ese vídeo mañana con la campanita que está aquí abajo dale clic ahí también suscríbete al canal si es el primer vídeo que ves por favor se ayudaría muchísimo aquí abajito hay un botón rojo para eso es todo por ese vídeo espero te haya gustado espero te haya informado fue así por favor que tengas un excelente día es todo y nos vemos en un próximo vídeo